Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Rambo de León fiel a su estilo ha dejado polémicas declaraciones de cara al repechaje que la selección de Honduras disputará ante Costa Rica. En entrevista con Radio Cadena Voces, el ex mediocampista de la Bicolor arremetió contra un futbolista que considera que se debe hacer hombre y hacer valer la 10. Además, señaló que no se jugó a nada en el Estadio Azteca ante México y por eso quedamos eliminados. Rommel Kioto es uno de los grandes ausentes en la selección de Honduras para el duelo ante Costa Rica, quedando fuera de la convocatoria por decisión del profe Reinaldo Rueda. En entrevista en Radio Cadena Voces, Rambo de León arrasó con el ahora delantero del Al-Arabi en Arabia Saudita. Sí, pero qué otro hermanito, cuando este muchacho se mentalice que gracias a la selección él está fuera, entonces él va a bajar de los cielos y se va hacia el terrestre, porque hasta el momento él piensa que es donde está el terrestre, él es único y está muy equivocado en ese sentido, ¿no? Él prefiere la vacación y la fiestita en vez del compromiso, por eso es que nunca va a llegar a donde tiene que haber llegado con el talento que tiene. La cancha del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpá ha sido muy criticada por su estado, ya que quedó totalmente destruida después de un masivo concierto. Es por ello que el Olancho FC, aprovechando el parón de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, ha comenzado con los trabajos para poder mejorar la cancha, e incluso instalando una nueva y moderna bomba para mejorar el sistema de riego, además de la reparación y mantenimiento en la tubería para garantizar el suministro de agua para el césped, así lo informó el club a través de sus redes sociales. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.